Hola, esto es UDigital FM presentando Alas y Raíces, el podcast. Muy, muy, muy feliz de estar nuevamente con todos ustedes. Esto es un episodio más de Alas y Raíces, el podcast de la UDigital de Antioquia a través de UDigital FM. Estamos de verdad muy contentos de encontrarnos nuevamente, de poderles llevar nueva historia, de poderles traer un nuevo personaje que los va a llenar el corazón, como nos ha llenado a nosotros todo este tiempo que nos ha acompañado. Y para este día tan especial de podcast, estamos hoy con nuestro compañero Salín. ¿Cómo estás? Hola, Dianita. Diana Ruge para todos los que la escuchan. Yo soy Salín Radi. Estamos felices acá en la cabina nuevamente con todo el equipo técnico de la UDigital y con un invitado muy especial, Diana. ¿Quién es? ¿Quién es? Quiero saber. Mira, eso es sello UDigital por donde lo mire. Sello completo. Tiene todo nuestro ADN 100% digital. Es un hombre que le ha apostado a romper paradigmas, le ha apostado a cumplir sus sueños y creo que es un buen ejemplo. Para todos los jóvenes que nos escuchan, para todos los estudiantes que nos escuchan, para todas las personas en general que se conectan con nosotros porque saben que van a escuchar lindas historias de vida. Antes de empezar, voy a hacer un saludo. Ok. Porque me han contado, esas personas que se conectan a través del podcast, que entran y buscan los podcasts, que están pendientes de las historias, hay un grupo muy especial. Que reportó sintonía. Que reportó sintonía, como en aquellos tiempos, que es el grupo del profesor Mario Argote, con sus estudiantes de publicidad y mercadeo, que están ahí súper pendientes de cada una de las historias porque quieren escuchar las historias de la institución y además técnicamente también escuchan la realización del podcast, que es lo que se lleva a través de un podcast. Esto es, llevamos historias lindas para que a través de esas historias toda la gente conozca la UDigital. Exactamente, y son historias que nos contagian, son historias que tienen un mensaje súper poderoso, como en este caso, que a través de nuestro personaje estamos demostrando que estudiar no tiene edad ni tiene límite. O sea, todo viene desde el corazón y las fuerzas que tú le pongas. Bueno, le voy a presentar pues el personaje. Hágale. Le vamos a dar la bienvenida a nuestro compañero, a nuestro estudiante, a nuestro colega, Manuel Enrique Romero Jiménez. Manuel, bienvenido a Alas y Raíces. Hola, Manuel. Hola, Diana. Hola, Salín. Muchas gracias por la invitación. De verdad que estoy súper contento y pues es un honor compartir con ustedes este espacio y poder, además de eso, contar realmente cuál ha sido mi experiencia con la UDigital. Bueno, Manuel, para contextualizar un poquito a la gente, hemos hablado del tema de, este es un ejemplo, un ejemplo en muchos aspectos y es porque Manuel, resulta que Manuel es estudiante de la UDigital, un estudiante muy juicioso y que ha pasado por muchas etapas y por muchas diferentes instancias de la vida académica de la institución y Manuel es una persona que creería en otro aspecto, otras personas o con otras mentalidades, pues que ya era hora de empezar a cerrar ciclos, de buscar la finquita, de sentarse en la mecedora, de ver los pajaritos, pero no. A Manuel se le ocurrió emprender un proyecto de vida académico en este momento de su vida. Entonces, lo primero que queremos que nos cuentes es quién es Manuel, cuántos años tiene Manuel y cómo está conformada la familia de Manuel. Claro que sí, mi nombre nuevamente, repito, mi nombre es Manuel Romero Jiménez, tengo 58 años, mi familia está conformada por mis tres hijos y mi ex señora, soy separado, tengo una hija mayor que estudió mercadeo en Sumer, tengo otro hijo, Miguel Ángel, que estudió comunicación audiovisual en la de Antioquia y la menor estudió en la de Antioquia también Administración de Salud Pública. Son tres hijos adorados, son muy profesionales en lo que hacen, todos ya independientes, es decir que económicamente antes dependo muchas veces de ellos. Bueno, y Manuel, tú eres un caso que nos ha llenado de intriga, nos ha llevado a hacer este programa pensando, ve, ¿por qué no hacemos un programa con Manuel? Porque Manuel es una persona supremamente talentosa, tiene un montón de funciones, es muy inquieto y también nos ha llevado a preguntarnos por qué decidiste iniciar una carrera a esta altura de tu vida, ya con tus hijos grandes y con tu hogar consolidado, ¿qué te llevó a estudiar publicidad y mercado digital? Bueno, a ver, yo he estado, digamos, desde hace muchos años tratando de estar como en esa digitalidad, hice incluso algunos cursos en esos CD, de Word, de Excel, que se hacían pues digitalmente en el PC, sin internet y he estado como en ese proceso de estar como con, a la mano derecha de la herramienta digital, ¿cierto? Yo estudié mercadeo, terminé en el 92, en la Escuela Colombiana Mercadoteña y, oh sorpresa, cuando me voy en cuenta en televisión, en ese programa de, ¿te puedes decir? Sí, claro, de Teleantioquia. De Teleantioquia, el de por la mañana, el de... Consejo de Reacción. Donde estaban entrevistando al anterior rector y es donde hablaba de la universidad digital, que era pública, que no había examen de admisión, que podíamos estudiar y vi pues las carreras, pero no estaban las que yo quería. Cuando, sorpresa, veo, porque me, me adhería a todas las redes sociales, cuando empezó a través de correo electrónico y me mandaron la información de que abrían la carrera de publicidad y mercadeo digital. Me pareció muy sorprendente porque hay carreras aquí en Colombia de publicidad y hay carreras de mercadeo. No muchas hay mezcladas y me pareció muy importante, digamos, que esa interacción entre publicidad y mercado digital, porque se requieren las dos. Yo estuve en mercadeo en un tiempo y la publicidad, los publicistas nos veían como por allá los nerdos y aquí puede ser la élite de la publicidad era, digamos, que la bolivariana. Entonces, cuando yo veo esa fusión de la publicidad y mercado digital, me digo, esta va a ser, brinqué duro, me paré de la silla y los muchachos me dijeron, papi, te enfermaste, ¿qué te pasó? Te lo cohesiste. Pero era porque vi la carrera que realmente quería hacer y que dije, como profesional, porque hay diplomados, hay cualquier tipo de, pero no como formación, no solamente académica, profesional, sino humana, como lo del AIO digital. ¿Y qué dijeron los hijos cuando les decías que voy a estudiar? Pues le cuento que ellos muy contentos, de hecho, el primer semestre me lo pagó el hijo, me dijo, me hace seguimiento y como yo cuando estaban pelados, ellos decían, papi, mira las calificaciones y le dije, eso es lo mínimo que tiene que hacer. A raíz de que él me pagó el semestre a mí, yo le decía, mira cómo viene el promedio, me decía, eso es lo mínimo que tiene que hacer. ¿Y por qué no te dio miedo del formato digital de nuestra, nuestra, pues, nuestra formación académica digital? Ah, porque precisamente decíamos ahorita antes de iniciar la grabación de nuestro podcast, decíamos, es que todo el mundo cree, está en el imaginario que la edad y la tecnología no son compatibles. Eso nunca te asustó. No, eso es un paradigma, yo pienso que es más bien una cuestión mental y de actitud. Digamos que en el campo de uno del mercado y las ventas todo es evolutivo y pues, yo estudié el mercado tradicional, el de Philly Cotter y ese es un ejemplo excelente porque Philly Cotter tiene como que 90 años ya y hablábamos. Él es el de fundamentos de mercado. Sí, fundamentos del padre de la mercadoteña y entonces él habla, él hablaba en ese tiempo de la estrategia AIDA, es atracción, interés, deseo y ahora se ha aplicado en las clases de publicidad. Esa teoría que se hacía antes se aplica. O sea, ¿qué cambio la herramienta? Y Philly Cotter está hablando hoy de marketing 5.0. Entonces, es cambiante y es total. ¿Y qué es lo que pasa? Que la herramienta nos tiene como a cualquier médico, como a cualquier abogado, como a cualquier ingeniero actualizarnos. Entonces, vi una oportunidad de poder actualizar los conceptos tradicionales, del mercado tradicional, digamos que actualizarlo ahora. Es un poco difícil. ¿Por qué? Porque me ha tocado desaprender para aprender. Porque, digamos que, y de las cosas que yo entraba a clase y escuchaba hablar a un profesor y yo decía, voy a participar, quiero hablar, pero no, es el que me está enseñando a mí y ese tema de yo botar todo ese tipo de conceptos o tenerlos a un lado para permitirle que el otro concepto del docente me pudiera entrar. como absorber, ¿cierto? Entonces, ha sido eso. Entonces, para mí, lo que es el tema digital es un paradigma. Todos tenemos la posibilidad de mirarlo digital. Yo conozco familiares cercanos que hacen el rosario por el celular. Entonces, sí se puede, o sea, lo digital es lo próximo y es la tendencia mundial. Yo creo que estamos dando un paso grande con la universidad y creo que vamos a ser pioneros en esto, vamos a dejar mucho de qué hablar con la universidad digital y hay que preparar a la gente. O sea, no solamente decir no puedo. Muchas veces, yo tuve una socia en una empresa y ella me decía no, no, yo para eso soy muerta, no quiero saber nada de eso, pero es la actitud y ella vea el progreso mío que yo iba cada momento como, uy, Manuel, ¿cómo así? ¿Estás haciendo esto? Qué racos tratar de meterse en el cuento que uno para viejito, para anciano no va. Es totalmente falso. Yo me siento muy ducho en muchas cosas de herramientas digitales. No manejo Photoshop, no manejo Illustrelo, pero manejo muy bien el Canva y manejo manejo y es que este fin de semana con la feria que tenemos ahorita hecho la cuña entonces el 4 de noviembre en Plaza Mayor Feria de Ingenierías Manuel está haciendo la práctica con nosotros y creo que es muy pertinente que que continuemos por ese camino. Exacto. Antes de arrancar ahí yo te quería decir Manuel lo más importante es que no te sentís viejito, no te sentís mayor, no te sentís grande. No, la cédula, la cédula no, es mental, es mental, yo creo que uno tiene que aprender a vivir y estoy aprendiendo a vivir porque era el estrés de la empresa que tenía, era el estrés de que había que pagar bancos, que el IVA, que los empleados y todo eso ahora es diferente, ahora estoy tratando, yo le decía a los hijos, diario adelante primero yo, segundo yo, tercero yo y lo que sobre para mí. Me gusta, apunte, apunte. es eso, es tratar de pensar de que yo hice mucho por mucha gente, lo voy a hacer también para acá en la universidad y en el gremio para mucha gente, pero pensando en mí, es tratar de tener como esa calidad de vida, como tener ese pensamiento en uno, mirar hacia adentro, yo que quiero, como que me quiero ver dentro de 20 años si es posible, con un bastón, regañando a todo mundo, a los vecinitos, a los muchachos o compartiendo con cualquier persona de una forma muy trivial, muy cómoda, entonces eso, como que aprender a entender también el entorno. Manuel, ¿cómo se llaman tus hijos? La mayor se llama Vanessa, ella es la profesional en mercadeo, Miguel Ángel es el comunicador audiovisual, es colega, es colega, sí, parece que va a traer hoja de vida para acá, de docente, y la menor, mi monita hermosa, ella es administradora, estudia administradora en salud pública y es, trabaja con la OPS para Colombia. ¿Cómo se llama tu monita hermosa? Laura, Laura. Manuel, bueno, entonces nos decías ahorita al principio que tú has pasado como por varios momentos académicos en la UDigital, entonces has hecho investigación también con nosotros, cómo ha sido esa experiencia, qué más has hecho entre la UDigital y dónde estás en este momento. Sí, inicialmente yo empecé pues como estudiante, vi la propuesta del semillero de investigación, participé, tuve una gran docente, vale la pena resaltarlo, Jimena y Sasa, ella me enseñó a sacar la pregunta orientadora, encadenarla con el objetivo, con la estrategia y con la táctica, eso fue importante porque era difícil eso y entendí cómo empezaba un proceso de investigación e hicimos varios proyectos, esa fue una experiencia súper fabulosa, se aprendió mucho. Luego, hubo una convocatoria para monitores, ya es la tercera en la cual estoy en este momento y lo hago en ese programa de activistas por la permanencia porque mi sueño es de que el estudiante que entre a la ayuda digital se quede, vea las ventajas, las bondades que tiene la universidad en tanto académico pero sobre todo en la parte humana porque uno puede y yo he hecho cursos sin hablar mal de ninguna universidad de ninguna entidad de Medellín en algunos polis he hecho virtual y resulta que el docente se presenta no se presenta perdón un video monta el pdf hace todo y ya usted presenta el examen no vio al docente en cambio aquí hay un acompañamiento del docente en cada momento hay un calor humano yo digo esta semana que tuve una charla con los compañeros de la carrera que el cuarto piso es frío 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 lo único que lo calienta es el calor humano de los empleados de la universidad que bonito eso que bonito eso Manuel y hoy haces parte eres compañero nuestro haces parte de la dirección de comunicaciones de la ayuda digital en calidad de practicante y eso nos tiene muy contentos porque además estás trabajando de la mano de nuestro gran Salim Rady que es la persona que lidera todo el tema de mercadeo en nuestra área y en nuestra institución y ahí están trabajando de la mano contanos de esa experiencia yo empecé a hacer un trabajo de grado empecé a mirar el tema de los diplomados pero empecé a mirar por allá lo más lindo lo más hermos las prácticas y vi la posibilidad de talentos y hoy digital y dije no, no, no voy a hacer las prácticas voy a hacer las prácticas entonces me como que afortunadamente gracias a Dios califiqué y afortunadamente porque tuve cierta ayuda de bienestar universitario Julián Gómez me dijo Manuel que bueno que te enfoques pero al lado que debe ser lo que tú estás haciendo y llamó a Melisa y te dijo mira hay una posibilidad y bueno califiqué que lo más importante estoy en mi salsa estoy desarrollando a través de un gran ídolo mío Salim porque él es la persona que me da digamos la misión lo hace de una forma muy respetuosa y me permite hacer muchas cosas por ejemplo ahora con el tema de la feria Manuel hay que hacer el listado de chequeo me da esa confianza de que el listado de chequeo lo hago para que antes durante y después del stand se pueda perfeccionar digamos de la mejor manera el stand ¿cierto? Manuel necesito que por favor empeces a redactar esta carta para algo y me da esa confianza yo la redacto él la pasa la mira la clifica le hace las reformas que sea y hacemos un trabajo muy interesante de verdad que soy muy apasionado el BTL me encanta mucho y lo que estamos practicando ahora con el tema de las ferias es básicamente eso pero en general todo el tema de investigación todo el tema de planeación estratégica de la parte de mercado de comunicación me encanta y la verdad estoy vuelvo como pez en el agua se te nota se te nota mucho la pasión la entrega el compromiso les quiero contar que Manuel de Anitza es que nos ha ayudado a tocar la puerta de todas las secretarías gubernamentales en el país departamento por departamento presentándonos poniendo la oferta en la mesa en compañía de los monitores tratando de crecer cada vez más en el territorio porque para eso estamos y Manuel siempre ha estado y comprendiendo también la experiencia de Manuel es vital para nuestro equipo y por eso quiero pasar a la siguiente pregunta ¿y tu experiencia personal de estar trabajando con Manuel? yo lo voy a resumir en una frase y es cualquier equipo necesitaría un Manuel una persona que tenga la experiencia pero que también sepa que hay mucho más por aprender es combinar lo mejor de los dos mundos ahí y esa disposición que tiene Manuel mira yo lo he visto por alguna razón en algunos en algún evento Salim estaba atendiendo otro asunto por fuera y no pudo acompañarnos durante el evento y Manuel se apersonó de ese trabajo que tenía que hacer de mostrar la universidad de contarle a la gente quiénes somos qué hacemos este hombre no se quedó quieto un segundo abordó a cada persona busco a todo el mundo no van a venir a mi stand pues yo me voy los busco los abordo mientras usted se toma su cóctel yo converso con usted mientras usted se come este pasabocas yo converso con usted tienen una gran disposición y tiene la ayuda digital en el alma y el corazón y eso se ve y se siente mucho totalmente por eso eres un gran representante de esta de esta institución y por eso justamente ahora somos los encargados de llevar el nombre de la institución a partes donde no nos conocen aún tú me has dicho eres mercader somos mercaderes somos los mercaderes de la IU somos los majitos los que los que vamos y y exploramos nuevos terrenos y nuevos territorios para que la IU la conozcan y sepan que es una institución perfecta para el territorio y Manuel quiero quiero hacerte una pregunta ya para terminar es ¿qué sigue para ti? ¿tú qué sueñas? ¿en qué te proyectas? bueno quiero antes de terminar de empezar con la pregunta es que ya tengo ideado lo que va a ser por el tema de la pandemia yo tenía negocio de catering que te acordás que te conté en algún momento en clase el tema de catering y por razones del mismo encierro pues decidí reinvertarme como decimos hoy en día y dije no esto no me puede quedar así y necesito dinero entonces empecé a diseñar mi consultoría se llama mero consultores que por su silica significa marketing estrategia realización para un objetivo pero también significa Manuel el Romero lo he hecho esta consultoría lo he hecho a partir de clases entonces invoco por ejemplo que en esta clase tendríamos que hacer digamos el modelo de negocio Canva entonces tan diseñado para mero consultores que vamos a hacer la planeación estratégica para una empresa hagan el taller entonces lo hacía con respecto a mero consultores entonces el conocimiento digamos empírico y académico que tuve lo hice pero la universidad me estructuró me entró en contexto me dice bueno hay que hacer esto hay que mirar la parte de la imagen del manual de marca que a través de las materias de publicidad tú te acuerdas la carta que nos pusiste a hacer en una materia en donde yo hablaba sobre el tema porque me identifico con los podcast porque soy muy auditivo entonces todo eso he tratado de que siempre el trabajo y a los docentes siempre cuando empezamos clases que por favor los trabajos sean muy prácticos los exámenes califican pero no dicen la realidad y la dimensión de lo que un estudiante aprende entonces digamos que nació mero consultores ya tengo digamos clientes ya hago capacitaciones en ventas marketing de la experiencia hago entrenamiento de vendedores asesoramiento de empresas y desarrollo talleres a nivel de emprendedores entonces digamos que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo para tener digamos que hacer lo que me fascina lo que me encanta ya la gente me ve con cara y me dice mira yo le voy a creer a este señor y ya tiene la academia tiene la experiencia y entonces he tenido por ejemplo ahora tengo una experiencia con una empresa temporal no va a decir el nombre voy a hacer yo le mostré a Salín ya tengo una presentación porque voy a capacitarlo sobre ellos van a hacer una feria de emprendimiento como la que hizo aquí el Ayo Digital entonces voy a preparar a esos emprendedores entonces en el tema de cinco pautas para emprender el tema de servicio al cliente y cómo montan el montaje para la feria entonces todo eso creo que ya estoy preparando ese futuro haciendo como que no sea ese viejito que se mantiene en los billares tomando tinto sino que va a estar preparándose diario leyendo diario para el futuro eso va a ser mi futuro ahí no hay mucho que decir no hay muchas expectativas de que hablar esto está claro clarísimo él está trabajando en el hoy en el presente porque sabe que su futuro empieza desde ahora y lo está haciendo y lo está trabajando y lo vive intensamente y tiene muy claro cada una de las cosas que quiere hacer y ese es el mensaje que hoy queremos dejar con este podcast ese es el mensaje que hoy queremos dejar con este invitado primero pues que la edad no es límite de nada teniendo en cuenta que Manuel es una persona muy joven todavía la edad no es límite la tecnología no es un límite porque también hemos escuchado decir es que como ya todo es tan tecnológico es más difícil al contrario y el hombre sigue cacharreando y el hombre sigue cacharreando y el hombre sigue aprendiendo y el hombre sigue buscando como a través de la tecnología mejorar algunas cosas rompe paradigmas porque además dice tuve la capacidad de decir esto que estudié hace tantos años lo tengo que poner a un lado y enfocarme en la nueva realidad en la que estoy que a muchas personas les cuesta soltar muchas cosas del pasado entonces creo que hay muchos aprendizajes y sobre todo Salim yo creo que escucharlo hablar nos da años de vida a todos o sea increíble nos contagia nos contagia me encanta poderte tener aquí Manuel me encanta que nuestros estudiantes nuestros profesores nuestra gente digital pueda escuchar esa experiencia maravillosa y poder dar fe una vez más que la ayuda digital es incluyente que tenemos a todas las personas que quieran y que tengan ganas de estudiar y de salir adelante todas las personas que quieran lo pueden hacer desde el como ya lo hemos visto antes los que están en el rincón más lejano de nuestra querida Colombia así como Manuel que que otras personas pueden sentir que la posibilidad está lejos pues no aquí está la posibilidad y aquí está la digital yo antes de irnos quiero felicitar y hacer un reconocimiento muy especial a Vanessa a Miguel y a Laura porque yo creo que ese apoyo que sean felices que estén orgullosos de su papá que te hayan echado una mano también y que estén ahí contigo pedaleando creo que es fundamental para que también hoy tengamos la posibilidad de disfrutar de este Manuel nos sentimos muy muy orgullosos de sus tres hijos que maravilla nos los tienes que traer un día para que los conozcamos aquí también y Manuel también quería decir algo más un mensajito a mis colegas a mis compañeros que vienen atrásito por favor mire yo conozco la diferencia que existió de estudiar antes y ahora ahora es más fácil la bibliografía está a un clic la investigación está a un clic ¿cierto? y lo otro que desde que inician su primer semestre empiecen a hacer la práctica o sea no piensen que voy a hacer esa entregable por una nota sino que bueno lo voy a hacer y va a dar una nota pero que ese trabajo lo lleve y preferiblemente que cuando terminen o cuando estén terminando ya el último semestre digamos que empiecen a mirar práctica porque la práctica hace el maestro no sería digamos lógico que por ahí se escuchara en la calle tú eres egresado de una universidad que no fue viable entonces nosotros tenemos que hacer parte de que esta universidad sea viable nosotros tenemos que hacer parte y ser propositivos en vez de denigrar porque la universidad es una hermanita pequeña que están haciendo y como tal tenemos que ayudarle a sembrar a tener bases pero si la estamos criticando y nos estamos aportando entregamos el problema pero también entregamos la solución yo le invito a esas tres cositas a mis compañeros que me escuchan que quieran esta universidad que de verdad que esto es trascendental solo quien vivimos lo anterior y vivimos lo ahora nos damos cuenta que realmente es trascendental para el aprendizaje y la educación colombiana bueno bueno Diana Manuel esto ha sido un espacio increíble gracias al equipo técnico de la universidad a Jairo a Mario y Andrés que han estado al pie del cañón con su trabajo impecable de Anita gracias a ti por conectarte de esa manera con las historias y sobre todo gracias a Manuel y a todas las personas que nos escuchan por favor llévense ese mensaje al corazón somos educación digital incluyente de puertas abiertas todos bienvenidos aquí en la Viva Digital de Antioquia con enfoque territorial y sentido humano esto fue Alas y Raíces gracias a todos espero que se hayan ido con el corazón contento como yo hoy un abrazo abrazo grande esto es Alas y Raíces un espacio de YouDigital FM gracias por escucharnos